... Siempre es lindo participar de las bicicleteadas y más cuando estamos haciendo una campaña de concientización para prevenir las enfermedades cardiológicas en las mujeres así que bueno, hacer ejercicio es una manera de evitar estas enfermedades y está muy bueno que tanta gente se haya sumado ¡Suscríbete al canal!